¿Qué eras, doña Paquita? Bueno, pues eso dicen. Yo sí les creo. Como acababa de quemar una cabaña que no era suya. Pues sí, pero quemar la casa de Don Goyo. Ay, Omarcito, ¿por qué crees que le dicen la víbora? Pues deberían de decirle la abusadora. Y yo no soy abusadora, yo no soy abusadora. Salen dos de jamón para la cuatro. Perdón, aquí está su jamón, doña Paquita. Gracias, Omar. Ay, qué hermoso. Disculpa, ¿tienen teléfono aquí? Sí. ¿Me lo podrías prestar para hacer una llamada a México? Perdóneme, pero mi patrón me tiene prohibido prestar el teléfono. La llamada será por cobrar. Es más, si quieres te doy el número y tú mismo pides la llamada. Pues ya le dije que mi patrón no me deja prestar el teléfono a nadie. No voy a arriesgar a que me regañe por su culpa, señorita. ¿Qué sucede, Omar? Pues que la señorita quiere que le preste el teléfono para hablar de larga distancia, pero ya le dije que si se lo preste usted... Mira, mira, la señorita es mi amiga y puede hablar a donde ella quiera. Ah, pues, ¿quién lo entiende, patrón? ¿Cómo estás, Patricia? Bien, gracias. Oye, ¿no quieres pasar a la casa para que hables más a gusto? No, gracias. No quiero dar tantas molestias. ¿No es molestia lo que causa placer? Eso yo lo apunto. A ver, patrón. No es placer. Píctame tranquilo. ¿Cómo era? Oye, Patricia, si quieres pasa del teléfono o esté en la sala. Está bien, gracias. Por ahí. A ver si aprendes a hacer más aguncato. No, si no se imagina cómo ha ido aprendiendo. Cada día tiene una amiga nueva, patrón. De veras que lo admiro. Seberiano. Siempre estarás en mi mente y en mi corazón. Buenas tardes, doña Berenice. Buenas tardes, Goyo. Vine a traerle unas flores a Seberiano. Yo vine a platicar con el amigo. Que no me hago la idea de que ya no esté con nosotros. Ay, yo tampoco, Goyo. Dice venir a darle un último adiós en su tumba. Pero creo que tendré que venir varias veces. Hasta que me haga la idea de que ya se fue. Sabes, Goyo, él ya estaba preparado para irse. Pero nosotros nunca lo estuvimos. Por lo menos yo. No esperaba que fuera tan pronto. Nadie lo esperaba. ¿Qué momento tan difícil estamos viviendo? Y va a ser más difícil el que se aproxima, doña Berenice. ¿A qué te refieres? A que se resultan verdaderas ciertas sospechas de José María. Va a empezar una guerra. Que será peor que el mismísimo infierno. ¿De veras estás bien? Sí, yo también estoy bien. Pero los extraño mucho. Bueno, mamá, ya tengo que colgar. Le das un beso a mi papá. Los quiero mucho. Adiós. ¿Algún problema en tu casa, Patricia? No, no, ninguno. Lo que sucede es que hace mucho que no hablaba con mis papás y... Con lo de don Severiano, ando un poco sensible. Sí. La verdad, a mí también me afectó mucho. Oye, se me hizo muy raro no ver a Regina en el velorio ni en el entierro. Regina y José María terminaron. Y en muy malos términos, por cierto. ¿De veras? Sí. Tan mal que José María la corrió de su casa cuando fue a darle el pésame. Pero Laura sí estaba ahí. Es más, se comportaba como si fuera de la familia. Es que Laura está viviendo en los encinos. ¿Viviendo en los encinos? ¿Por qué? Porque tuvo un problema con su mamá. ¿Ah, sí? Sí. Se salió con la suya. Finalmente está con José María. ¿Dónde está Regina? ¡Regina! ¡Regina! Está en el despacho. ¿Reconoces este anillo? Por supuesto que sí. Entonces explícame. Si yo te lo di a ti, ¿por qué lo encontré junto al calabre de mi padre? ¿Para qué fuiste a buscarlo? ¿Qué hacías en los encinos antes de que se quemara la casa de Goyo? Te estás tratando de insinuar. No es ninguna insinuación. Es una acusación. ¿Es cierto o no que estuviste discutiendo con mi padre la tarde en que se murió? Sí es cierto que estuve con él. Pero no discutimos. Simplemente hablamos. Yo fui a... ¿A qué? ¿A amenazarlo? No, no fui a eso. Y yo no sé por qué insistes en acusarme de algo que yo no hice. Si te atreviste a prenderle fuego a la cabaña, bien pudiste hacer lo mismo con la casa de Goyo. Pero no lo hice. ¿Qué clase de persona crees que soy? ¡Una demente! ¡Una desquiciada! ¡Eso es lo que creo que eres! Regina. Si tú mataste a mi padre, te juro que lo vas a pagar con sangre. Tú todavía no me conoces bien. No sabes de lo que soy capaz. No sé, María. No sabes cómo maldigo la hora en que te conocí. Me enamoré de ti como un estúpido. Pero ahora te desprecio. Te desprecio como jamás había despreciado a nadie. Buenas, vecino. Me enteré de que murió tu padre. Te doy mi más sincero pésame. Y por favor, dale mis condolencias a tu mamacita. Espérate, bacano. ¡Suéltame! ¡Espérate! ¡Suéltame, mi hermano! Espérate. Esta es la segunda que me hace. Y no se lo voy a permitir. Es que tú no respetas ni el dolor ajeno. Ese todavía no sabe lo que es sufrida, de veras. ¡Pero ya lo sabrá! Regina, ¿no sabes dónde está tu tía? No. ¿Qué te dijo José María? Él piensa que yo causé el incendio en el que murió su padre. ¿José María cree que yo lo maté? Yo no fui, Nana. Te juro que no. ¿Es verdad? ¿Tú sí me crees, Nana? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, crees. Yo no soy una asesina, Nana. No soy una asesina. ¡Ay, no lo digas en quieta, mi niña linda, mi niña buena! ¿Está usted segura de lo que me está diciendo? Bueno, tanto como segura, no. Pero eso es lo que José María piensa. Ah, mire, aquí está. Buenas tardes, señor Cortés. Buenas tardes. Primero que nada, le doy mis más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de su señor padre. Gracias. A propósito, dejé de pasar el entierro porque entendí que no era el momento oportuno para hacer preguntas. Pero mi deber es averiguar lo que pasó. Ya le dije lo que tú y yo estuvimos platicando. La señorita Castro dice que usted encontró un anillo de la señorita Villarreal en el lugar de los hechos. Y que hay ciertos detalles que le hacen suponer que fue ella la que provocó el incendio donde murió su señor padre. Eso fue lo que tú me dijiste a mí, ¿no? Responda, señor Cortés. ¿Es verdad lo que dice la señorita Castro?